Y comentarles que hoy tendremos un tema muy, muy interesante. Hoy hablaremos de los conflictos y que el conflicto se nos puede volver un estilo de vida o puede ser una gran oportunidad que nos avise que es un radar de que algo por ahí no está resuelto. Entonces, de veras, como cada martes, Coparmex, Ciudad de México, así como nuestras organizaciones patrocinadoras, les damos la más cordial bienvenida a este conversatorio con maestros. Entonces, pues vamos a comenzar, Josefa. Hoy traemos un gran tema y yo sé que es un tema que te apasiona mucho. A ver, coméntanos. Claro que me apasiona. Yo sí creo en la convivencia, creo en el bienestar rentable, creo en el buen vivir y por supuesto también creo en los conflictos y que son súper saludables cuando aprendemos a manejarlos. Porque una persona que vive sin conflictos es una persona que ya murió, ¿no? Así de plano, no, no, no hay manera, no hay manera. Es parte de la vida, el conflicto con nosotras mismas o nosotros mismos, los conflictos internos, los conflictos con otros, los conflictos con quién sabe quién, hasta con Dios y con todo eso porque nos andamos peleando por todos lados. Y el tema interesante de los conflictos es que no siempre son reales. Hay ocasiones que son puras ilusiones, son con base en las expectativas, están determinados por los sesgos, por las creencias, por los juicios. Y sin duda lo que nos tiene en este momento con tanta agresividad y con tanta violencia, pues algunas cosas empezaron por conflicto. Y eso es increíble. Fíjense que el otro día estaba revisando cuáles son los cinco males del mundo. Y uno de ellos es la falta de alimento, ¿no? La falta de comida para la gente. Segundo es la falta de acceso al agua. El tercero es la desigualdad. Cuarto, el problema del calentamiento global o de la parte del medio ambiente. Y el quinto es el conflicto. Entonces, está tipificado como uno de los grandes males del mundo. Por lo tanto, hay gente que se acostumbra no tanto a vivir en el conflicto, sino que nunca nos han enseñado a ver en qué escuelas se enseña a manejar conflictos. Lo único que hacemos, como nos enseñan los papás, a ver, mijito, no te peles o no te dejes de la madre, por ejemplo. Hay papás y mamás que así les dicen. No, pero ¿dónde está la reflexión o dónde está el análisis? Y creo que es lo que nos hace falta hoy. Un pensamiento más crítico, más analítico, más reflexivo. Pero, pues, Emiliano nos va a compartir desde su experiencia muchísima información que va a ser útil. Por favor, tomen nota, porque si ustedes no traen conflictos, ellos están ya muriendo, ¿eh? Así que les aviso. No es tan malo, no es tan malo como parece. Nada más que a veces los hacemos grandes. Como decía un amigo, ¿para qué arreglamos las cosas hablando si las podemos arreglar a golpes? ¿No? Entonces, fíjense cómo es tan interesante que hasta en metáforas, en broma, lo manejamos como que eso está bien. O sea, ¿por qué no pelearnos? Y yo creo que tenemos muchas oportunidades de aprender de los conflictos, de salir, de crecer, de exponer o de mostrar nuestras habilidades emocionales, ¿no? Y creo que tenemos chance de mostrarlo. Así que me encanta estar esta tarde con ustedes. Como siempre, bienvenidos a nuestros maestros, maestras que no se la pierden. Les vamos a dar un bono, les vamos a dar este cortecío para que vengan a más conversatorios. Y me encanta tenerte por acá, Emiliana. Bienvenida, maestra Elia, Franco. ¿Y quién más nos falta? Bueno, ahorita Pati les va a dar la, sí, les va a dar la bienvenida. Así que me encanta estar con ustedes. Y adelante, Pati, el micrófono es tuyo totalmente y la cámara también. Tu micro. Muchísimas gracias, Josefa, por enmarcarnos algunas líneas que ya nos van metiendo a este tema de tratar de definir qué es un conflicto, dónde se produce, cómo puede ser aprovechado este de manera positiva. Normalmente, cuando las estrategias se nos agotan, cuando esa estrategia ya no se adapta a esta convivencia, es cuando se empieza a exacerbar un vínculo mucho más negativo. Y ahí es donde tenemos que buscar nuevas soluciones, nuevas maneras. Y eso nos pasa en todos los momentos. De repente ya no podemos subir tan rápido una escalera porque, bueno, nuestro cuerpo a lo mejor ya nos va avisando que está más desgastado y a lo mejor el conflicto es que tengo que irme a hacer un chequeo, que tengo que ponerme en manos de un médico. A veces la relación con nuestros hijos, con nuestros alumnos, era muy cordial y de repente deja de ser cordial. Habría que preguntarse si van creciendo, si la manera del trato ya no se adecua a lo que ellos necesitan. Y justo esta rebeldía o esta actitud contestataria es como una respuesta a que esa relación ya no está actual. Pues de eso vamos a hablar. De eso vamos a dedicar nuestra sesión. Así es que les pedimos muchísimo oído y cerebro así muy, muy alerta para poder ir reuniendo lo que ustedes ya conocen del tema, las dudas que ustedes tienen. Esas se las pedimos que nos planteen en el chat para poder ir comentándosela a nuestra experta que ya presentaremos en un momento más y que podamos ir contestando. Pero como todos nuestros conversatorios, vamos a empezar presentando a las dos maestras que hoy nos acompañan. En este caso es la maestra Elia y tenemos también por aquí a la maestra Blanca, que son dos maestras que hoy nos van a acompañar para comentarnos qué han hecho ellas en sus instituciones, en su nivel educativo, con su grupo o con su institución, cuando de repente hay un conflicto, que hacen cómo lo resuelven y después de esos tres, cuatro minutitos donde nos puedan comentar alguna situación, les pediríamos que cierren planteando una pregunta. Cuando los maestros, los directivos tratamos de enfrentar este tipo de situaciones, siempre nos quedamos con dudas. Nos preguntamos si hicimos bien, si es la técnica o la estrategia más adecuada, siempre hay dudas. Y justo queremos que tanto la maestra Elia como la maestra Blanca concluyan, terminen con un planteamiento así de pregunta de duda a nuestra experta. Pues vamos a comenzar con la maestra María Elia Franco Núñez. Ella es docente de una escuela privada y es una escuela primaria y ella trabaja en el Estado de México. Y también tenemos, tendremos en segundo lugar, la participación de la maestra Blanca Lubia, Jonapa Montoya. Ella trabaja en una escuela primaria también, pero del sector público y ella nos acompaña desde el Estado de Chiapas. Maestra Elia, los micrófonos son de usted. Muchas gracias. Muchas gracias, Pati. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos, a todas. Pues la verdad, un gusto que me hayan invitado. Me gusta compartir mucho esta parte de las experiencias. La verdad, me gusta compartir porque es como vamos aprendiendo. Una de las cosas que vamos trabajando mucho es esta parte de lo que trabajo yo mucho en el grupo para solucionar conflictos. Claro, para esto hay algunos antecedentes, ¿verdad? Pero cuando se me presenta algún conflicto, número uno es invitar a los involucrados a un diálogo. Pero ese, y al principio, es un diálogo porque cuando llega un momento en que ya saben, los vamos dejando solos. Pero en un principio los invitamos a un diálogo donde uno como maestra viene siendo la mediadora. Pero para poder ser una mediadora, los niños nos tienen que sentir empáticos. O sea, que vean que nos interesa su problema. Desde ahí, porque si llegamos con que, a ver qué pasó, por qué lo hiciste, que perdimos, perdimos. Sobre todo con estas nuevas generaciones que tenemos, ¿verdad? Que ya hablan más, se expresan más, se quejan y quieren decir y defender su pensamiento. Entonces, uno es el diálogo a través de una mediación donde les presentamos que nos interesa. Y escuchar las dos o tres partes, escucharlas. ¿Qué me puedes decir tú? Ponerle atención. Para la otra parte, ¿qué me puedes decir tú? Y estarle escuchando, ponerle atención. Se tiene que llegar a que ellos hasta expresen cómo se sienten en ese momento. ¿Cómo se sienten? ¿Qué es lo que han vivido? ¿Qué es lo que sucedió? Porque en ese diálogo es que expresan, a ver, ¿qué pasó? Platícame. Es como una descripción. Cada uno describe después. Eso es lo que a mí me ha funcionado mucho. Y ahora, ¿cómo te sentiste? ¿Te gustó que hicieran esto? ¿No te gustó? A ver, ¿qué cosa es lo que te molesta? Se escucha uno. Si hay interrupciones, les pido, así con suavidad, así a veces nada más uso la mano. A ver, espera, espera tantito. Así, y que termine de escuchar. Ahora sí, y el siguiente turno. Tienen que estar esperando turno. Esa es una de las claves también, saber escuchar. Uno como maestro y enseñarle a nuestros alumnos que escuchen. Y al terminar, al terminar de ya estar dialogando y haciendo este tipo de cosas, tenemos que cerrar. Hay que hacer un cierre. Y ese cierre puede ser de, a ver, entonces, ¿tú qué puedes decirle a tu compañero o a tu compañera después de que ya hablamos de todo esto? ¿Qué te parece? ¿Qué sientes? ¿O qué le puedes decir? Yo no les digo discúlpate. Si se van a disculpar, tiene que salir de ellos. A veces no se disculpan, pero sí dicen, ah, ya no te vuelvo a decir esto. Ah, ya no vuelvo. Y con eso es suficiente. ¿Sí? Y así se tiene que hacer un cierre. Eso sí hay que tomar en cuenta que si están muy alterados, alguno de ellos, los dos o los involucrados, no platico con ellos en ese momento. Los mando a caminar, respiran profundo, hacemos esas respiraciones de globito, hacemos, se calman. Se calman, empezamos, ¿no? Hasta que están calmados, empezamos el diálogo. Eso es para, así cuando se te presenta el diálogo. Atrás de esto hay muchas cosas, pero por el momento eso es. ¿Sí? Tu micro, Pati. No te oímos. Muchas gracias. Sí, nos comparte tres primeras estrategias como muy, muy claves. Para poder dialogar hay que estar relajados, hay que escuchar activamente, no estar simulando escuchar. Escuchar activamente implica incluso poder parafrasear o poder comentar lo que el otro nos dijo. Y después de escucharse, parece mentira, ¿verdad? Pero uno mismo al escucharse ya tiene hasta la solución. Y ellos mismos ya pueden ir llegando a estos acuerdos. Y maestra, ¿cuál sería la pregunta? En esta experiencia de haber aplicado algunas estrategias de resolución de conflictos o de enfrentamiento del conflicto, ¿cuál sería su planteamiento, su duda, su pregunta a nuestra experta? Bien, yo creo que de esta es, ¿qué pasa cuando nos encontremos con un alumno que está reacio a escuchar? Por lo tanto, no escucha, aun cuando está calmado, ¿eh? Como no escucha, lógico, entonces no va a haber ese entendimiento. Mientras no escuche y se va a quedar con su idea. Me he encontrado con algunos niños que están así, pero reacios. Y no, hasta usan ciertas palabritas de y no, y no, y se enojan, y se enojan. Y pasa el otro día y siguen igual. Ahí sí quería unas sugerencias más para ese tipo de niños tan especiales. Muchas gracias, maestra Elia. Pues ya hay un primer planteamiento a nuestra experta, a la maestra Emiliana, de cómo favorecer, fomentar esta capacidad de escucha activa y qué puede estar generando que los niños, las niñas, no estén en esta actitud. Muchísimas gracias, maestra Elia. Pues tocas tu turno, maestra Blanca, para que nos exponga, nos comente alguna estrategia, algo que haya aplicado por ahí en su grupo que le haya funcionado. Por favor, maestra Blanca. Buenas tardes, ¿me escucha? Buenas tardes. Este, miren, pues yo no tengo muchos años de experiencia en esto de estar enseñando. Tengo seis años apenas, pero durante estos seis años hemos, bueno, al menos me he topado con casos diferentes, de diferentes problemáticas. Este, bueno, en mi salón, pues, no tanto son los niños, porque con los niños puedes llegar a dialogar y que ellos te escuchen y que te entiendan cómo podemos solucionar algún problema, por ejemplo, de algún aruño, de algún insulto, de algún otro niño. Entonces, pero acá se ve también, bueno, en mi entorno, acá, están muy involucrados los tutores, los papás. Entonces, también eso depende de cómo los niños están educados en casa, porque si el niño, si el papá le dice, a ver, hijito, si alguien te pega, tú pégale el doble, ¿no? Entonces, este, entonces el niño va a la escuela con esta idea de que si me pegas, te voy a pegar dos veces y más recio para que te duela. Entonces, eso está mal de que los papás le digan o que le enseñen eso a los niños, porque el niño ya no va a ir con esa intención de pegarle despacito, sino que darle, este, como que golpearlo más fuerte. Entonces, le puede dar un mal golpe, se pueden hasta lastimar, porque de hecho hubo un caso en escuela en donde el niño agarró el lápiz y casi se lo ensartaba por el ojo. Entonces, eso ya es una problemática muy fuerte que ya no lo puedes atender dentro del salón, porque tienes que llamar al tutor y al papá del otro niño, de los niños involucrados, y ya no resolverlo en el salón. ¿Por qué? Porque, pues, tienes el antecedente de que estos dos niños ya son como que golpeadores dentro del salón, ¿no? Entonces, ya tienes un registro en tu lista de que golpean, ¿no? Entonces, vas ya con el director y, pues, tratan de hablar, pero si el papá está muy cerrado, entonces, ¿qué podemos hacer en ese caso? O sea, ¿qué hacemos? Entonces, lo que hacemos es levantar una hoja, un oficio en donde ellos se comprometen, se comprometen, ¿sí? Se comprometen a este, a que el niño van a platicar con su niño, trabajar, ¿sí? Psicológicamente, porque el niño ya va con una idea de que si me golpeas, te golpeo, ¿no? Entonces, tratar de cambiar esa idea de decir, bueno, es que hablando podemos arreglar las cosas. Si tú me golpeaste, ¿sabes por qué me golpeaste? Yo, ¿qué te hice, no? Tratar de cambiar esa idea. O sea, el problema acá es si se repite, ¿no? ¿Cómo podemos solucionar eso? ¿Cómo? ¿Por qué se tiene que repetir? O a base de qué se repite. ¿Será que en la casa hay violencia? O sea, el niño mira eso de decir, sí, está bien que yo golpee, ¿no? O sea, está bien que yo golpee porque, pues, es algo normal. Yo lo veo en mi casa. Y hay niños que, de plano, con una grosería, ya van y le dicen al papá, es que me dijo una grosería, ¿no? Entonces, eso, pues, eso todavía tiene solución porque lo arreglas en el salón y dices, bueno, este, pues no, no digan ese tipo de grosería. O sea, si le quieres hablar o te está haciendo algo, ¿sabes qué? Te voy a acusar o le voy a decir a la maestra para que hable contigo. Pero si ya el niño, una grosería es algo muy grande, van y le dicen a los papás, ¿no? Entonces, el papá llega y de una vez ya no, ya no, ya saltan a la maestra, saltan al director, saltan a los docentes y ya van y le dicen directamente al niño. Eso es un problema mayor porque están directamente con el niño cuando está prohibido, ¿sí? Para nosotros es algo grave saltar instancias y háblale directamente al niño porque no eres su tutor, ¿sí? Entonces, lo puedes, este, lo puedes dañar psicológicamente, ¿por qué? Porque estás defendiendo a tu hijo, pero también estás insultando a uno, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos ese tipo de problemas, lo que hacemos es levantar un oficio y que los dos papás se comprometan en que van a estar platicando con los niños y cambiar ese tipo de actitudes. Muy bien, me parece, maestra Blanca, que dentro del planteamiento usted dice dos cosas importantes. Vamos a ver ahorita la maestra Emiliana cómo las enmarca, ¿no? Esta experiencia familiar que el niño tiene con lo que es un conflicto y la manera de resolverlo, ¿no? Es decir, estos permisos, estas prácticas que los niños aprenden en un marco tan importante como es su propia familia. Y luego, cómo estas dinámicas las van a reproducir en el espacio escolar, ¿no? Si usted planteaba una hipótesis, decir, a ver, un niño que golpea es un niño que es golpeado, es decir, que vive en su familia estos procesos de agresividad. Un niño que a lo mejor se deja golpear porque tan culpable o tan involucrado está el golpeador como el que se deja golpear son corresponsables. Y dentro de este marco, de este ejemplo que usted nos plantea, pues está explícita ya su planteamiento. ¿Qué hacemos? Es decir, cómo evitamos llegar hasta este oficio donde ya hay muchos involucrados y finalmente lo que no logramos es hacer que el niño aprenda a resolver por sí solo los conflictos. Es decir, no me pegues, no me gusta que me peguen, ¿no? Es decir, ¿por qué tenemos que necesitar a la maestra o al papá para resolver el conflicto? Pues temas muy, muy importantes, temas muy, digamos, recurrentes en nuestros espacios escolares. Y bueno, Josefa, ahí están dos comentarios, están dos planteamientos, están varias preguntas ahí involucradas. Y me parece que es momento de presentar a nuestra experta para que ella pueda ir profundizando sobre este tema de los conflictos, el pan de cada día. Tenemos ya aquí a la maestra Emiliana Rodríguez. Claro que sí. Gracias, Pati. Me da mucho gusto, de verdad, estar compartiendo y escucharles. Y me da gusto porque tenemos un espacio donde se puede hablar esto. Me da gusto porque tenemos un espacio compartido donde podemos expresar desde distintos ángulos. Uno desde como la satisfacción de, ah, pues yo hago esto y todo y creo que mantengo las cosas en calma. Y otra donde se enfrentan situaciones mucho más complejas, donde tenemos que involucrarnos muchas veces con los padres. Y de verdad, yo creo que hay ocasiones que los padres no se dan cuenta de qué tan importantes son los maestros en la vida de sus hijos y en su propia familia. Y no se puede apreciar porque a veces ni siquiera alcanzamos a llegar allá. Y el hecho de que en la escuela ustedes tengan que enfrentar esas dinámicas familiares, porque claro que sí, las dinámicas familiares siempre se expresan. Dicen que ve cómo se comporta un niño y te está hablando de cuál es la dinámica familiar. También se dice, cuando te vayas a enamorar de alguien o cuando pienses ir a vivir con alguien, checa la familia. Porque no nada más te casas con la persona, te vas a casar con toda la dinámica familiar, aún y cuando vivan lejos. Porque si nosotros vemos, por ejemplo, en esta situación migrante, cómo las personas se van a buscar a casi a sus iguales, a su pueblo, se vuelven a reunir con esa comunidad, no es tan fácil abandonar todo esto porque ya tenemos muchas conexiones neuronales muy robustas para esas formas de reaccionar. Y creo que ese tema no es, ojalá lo pudiéramos acabar en esta sesión, en este conversatorio. Es un tema que a mí de verdad me apasiona mucho y me encanta tener a Emiliana aquí con nosotros, porque Emiliana es una estuche de monerías, debo decirles. Además, me llama la atención y yo creo que vamos a empezar a Emiliana por algo un poquito distinto. Más allá que lea yo tu currículum, que me encanta, lo que me llamó la atención es que tiene atrás una licenciatura en física. ¿Es cierto? Y además traes la parte de neurociencias, traes la parte de mentes, la maestría. Y me parece que saber de física o química vinculado con la mente o con las neurociencias, es una buena combinación, un pensamiento sistémico que nos permite entender la vida de distintos ángulos y esas reacciones. Entonces, más allá que leer tu currículum, a mí me gustaría que nos contaras un poquito de tu historia, porque has andado por diversas partes del mundo, compartiendo en foros globales, en Catar, y que nos cuentes de Catar. ¿Qué onda en Catar? Y sobre todo por allá, por ejemplo, ¿cómo se miran los conflictos por allá? Que nos des un pequeño panorama de esto y ya luego entramos para el tema. ¿Te parece? Me encanta. Muchísimas gracias, José Fabi. Pues sí, yo empecé con la carrera de física, pero ¿saben por qué estudié eso? Pues básicamente porque a mí me interesaba entender la mente y las emociones. Y mi papá era psicólogo y él me decía, no te metas a psicología porque los psicólogos no tenemos todas las respuestas. Entonces, de hecho, fue mi papá quien me impulsó mucho a interesarme también por el área de neurociencias. Y pues yo tenía esa idea, entrar primero a física, para desde la física poder luego integrarme a un laboratorio de neurociencias, que como son las neurociencias, pues son interdisciplinarias, ¿verdad? Y además, algo que me apasionó cuando entré a la carrera de física es que, pues, cuando tú quieres entender un fenómeno, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? ¿Qué te dicen los científicos? ¿Qué es lo primerito que hay que hacer para entender cualquier fenómeno? Pues observarlo, ¿verdad? Entonces, pues sí, el fenómeno que a mí me interesaba era la mente y las emociones, ¿cómo se observa la mente y las emociones? Entonces, por ejemplo, desde la psicología y desde las neurociencias, en realidad la manera de observar a la mente es a través de sus correlatos. Es decir, no es que observas a la mente, observas la conducta, ¿verdad?, de las personas. No es que observas a la mente, observas los correlatos eléctricos, magnéticos, en el cerebro, físicos, etc. Pero yo decía, pues yo quiero observar a la mente, caray. Entonces, fue así también que cuando estaba haciendo la carrera de física con esa motivación, pues conocí también muchas técnicas contemplativas de tradiciones de sabiduría de Oriente, básicamente, que ahora se han estudiado mucho por las neurociencias, porque resulta que en Oriente, pues hay una larga tradición, alrededor de 2.000 años, en que se han dedicado las personas a entrenar a su propia mente para que la propia mente se vuelva un instrumento confiable para observarse a sí misma. Porque claro, en Occidente me decían, no, pues es que no usas tu propia mente para observarse a sí misma porque no es confiable, o sea, la mente tiene sesgos, ¿verdad? Nunca vas a volver a ver lo mismo. Te estás distrayendo cada medio segundo. Entonces, no es un instrumento confiable. Es como si tuvieras un telescopio que se mueve así, ¿verdad? Pero estas técnicas contemplativas de Oriente te permiten tener una mente estable, clara, que te permita realmente tener como mucho más conocimiento subjetivo también de cómo funciona tu propio mundo interno. Entonces, a mí me apasionó la combinación, ¿no? De estas técnicas contemplativas de Oriente con, pues, lo que nos puede decir la ciencia y su mirada desde tercera persona, ¿verdad? Y con esta motivación, pues, sacué mi carrera de física y luego efectivamente me fui a un laboratorio de neurociencias en la Universidad de Wisconsin a estudiar los fenómenos de este entrenamiento mental en los olímpicos del entrenamiento mental, en personas que se habían entrenado, pues, por más de 10.000 horas, ¿no? Y usando también métodos de la física para entender el impacto de estas prácticas en su cerebro. Eso me llevó a India, de donde venían estas personas que estábamos nosotros evaluando. Yo quería conocerlas en persona porque ellas conocían su cerebro, pero yo quería conocer a esos grandes maestros y olímpicos del entrenamiento mental. Entonces, me fui a India, me quedé un par de años ahí y ahí justamente uno de estos maestros me invitó a dar clases de ciencia a niños que ellos tenían bajo su resguardo que iban a ser criados como monjes. Pero que estos maestros decían, pues, es que esto es incompleto, ellos tienen que saber ciencia, tienen que saber otras cosas. Entonces, fue ahí cuando me conecté con la educación. En ese caso, enseñando ciencia a monjecitos, ¿verdad? Y a sus maestros en India. Y conocí muchos modelos educativos en India, también muy diferentes, donde además de, pues, todo, por ejemplo, la riqueza que tenemos de educación en Occidente, integraban mucho una parte de educación emocional y de educación espiritual incluso. Y a mí esto me apasionó. Entonces, cuando regresé de la India, fue que con otro grupo de colegas, etcétera, fundamos una organización civil, atentamente, donde nos hemos dedicado al desarrollo socioemocional, con esta base científica, pero también integrando prácticas de otras tradiciones que justamente se han estudiado científicamente y que ayudan a los estudiantes, pues, a tener un bienestar integral. Entonces, a eso nos hemos dedicado los últimos años. Un poquito lo que les platica el conflicto será de esa gran experiencia que tengo ahí, pues, ya desde el 2013. Y a partir de eso es que hemos trabajado en muchos, muchos espacios, en educación pública principalmente, y también donde me he involucrado mucho con, pues, el vínculo entre la educación socioemocional y la ética. Y en particular con una organización que se llama Global Dignity, de la cual también les platicaré hoy un poco sobre el tema de dignidad. Estamos, además, mañana es el Día Internacional de la Dignidad y cómo esto también es un elemento central en la resolución de conflictos. Y, pues, decías, José, va a Catar, ¿no? Catar es uno de los lugares, ahí es un foro internacional, el foro WISE de Educación, y donde van personas, todo el mundo, y les compartiré un poquito justamente también de la resolución de conflictos, incluso en temas internacionales. Muy bien. No, me encanta. Me encanta porque creo que esas combinaciones son las que hoy tenemos que hacer en la educación. Que una persona no nada más estudie psicología, sino que pueda estudiar química, por ejemplo, para que se vincule con los neuroquímicos y todo eso, para entender las emociones desde otro ángulo. O, digo, porque los polimáticos han sido personas que han estudiado otras cosas, como teología, como filosofía, y creo que eso nos hace falta en la educación, abrir más nuestro campo. Y a mí me gustaría, ahora ya te voy a dejar el espacio para que presentes tu tema, a mí me gustaría que al final, porque esto que tú has estudiado está vinculado con mindfulness, que hoy se llama así, pero como que mucha gente lo habla, creo que cada quien lo enreda más, y yo tengo la idea de cuál, o desde mi práctica y todo, tengo la idea de cuál es el corazón del mindfulness, y que es bastante simple, yo creo, ¿no? Para que en el cierre, que tú nos pudieras ayudar con un ejercicio vinculado con mindfulness, y para que a las maestras maestras les quede claro qué cosa es eso, y que lo empiecen a practicar, porque sí me parece un elemento central para la epigenética, para la calma, y para todo esto, como para que nos dejes un ejercicio concreto. ¿Te parece, Milena? Con muchísimo gusto, encantada. El micrófono y la cámara es tuya. Muchísimas gracias. Les traje algunas diapositivas que les voy a compartir por acá. Entonces, me encantó el título. Primero, conflictos, el pan de cada día, ¿verdad? Efectivamente, es como decían ustedes, es el pan de cada día. ¿Por qué? Pues porque somos seres sociales, ¿verdad? Los seres humanos somos seres sociales, y necesitamos estar los unos con los otros, pero ¿qué sucede? Que también seguro habrán escuchado que cada cabeza es un mundo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es un conflicto? Pues justamente es un conflicto, sucede cuando hay diferencia entre opiniones, intereses, deseos o creencias, y que no se pueden llevar a cabo todas al mismo tiempo, ¿no? Como está ahí la ilustración de la balsita, que entonces, pues, en un momento que hay dos, ¿no? Dos o más visiones diferentes sobre cómo solucionar alguna o cómo atravesar alguna situación, ¿verdad? Entonces, por esto es pan de cada día, porque nosotros necesitamos los unos de los otros. De hecho, lo más nutritivo que hay en este mundo son las relaciones saludables, y lo sabemos que son esenciales desde la primera infancia, ¿verdad? Para que el cerebro se desarrolle adecuadamente. Los niños desde que nacen necesitan estos vínculos constantes con otras personas. Pero no solo eso, sino también se ha descubierto que, por ejemplo, las personas son más longevas y tienen una mejor también vida adulta y madura, pues, en función de la calidad de las relaciones que tienen. Y como todos somos diferentes, tener conflictos es completamente natural. Como decía Josefa, si no tienes conflictos, algo anda muy mal, ¿no? O no los estás viendo o es porque estás muerto, porque es parte natural de la vida. Pero ahora, ¿cuál es el tema? Que muchos conflictos, pues, generan mucho dolor. Esa es la realidad. Tanto a nivel personal, como decíamos, en la escuela, ¿verdad? Entre colegas y a nivel también lo podemos ver a nivel global. Como decían, también Josefa nos daba esos datos impresionantes. Pues, es uno de los cinco problemas del mundo, el conflicto, porque el conflicto puede devenir en violencia, ¿verdad? Y eso, pues, genera muchísimo dolor. Entonces, aquí lo importante es, primero, aceptar los conflictos. Eso es algo normal de la vida. Y más bien, ¿cómo podemos resolverlos de manera sana y de manera armoniosa? Entonces, justamente, por ejemplo, en mi trayectoria frente a esta pregunta, algo que a mí me ayudó mucho fue pensar, por ejemplo, en dos niños que resolvían un conflicto de manera respetuosa, ¿no? De manera armoniosa y sana. ¿Qué habilidades requieren estos niños para hacerlo? Entonces, por ejemplo, si hay un conflicto entre dos pequeñitos, porque uno le quitó el cuaderno o el juguete al otro, ¿verdad? ¿Cómo sería resolverlo de manera respetuosa? Entonces, el que fue agredido, por ejemplo, a lo mejor se enoja con razón, ¿verdad? Le arrebataron algo. ¿Pero qué hace cuando es respetuoso? Por ejemplo, no pega, ¿verdad? ¿Qué requiere para no pegar? Pues, regular sus impulsos y regular sus emociones. Ahí hay una habilidad, autorregulación. Pero no solo eso, sino que a lo mejor va a tener también que comunicarse efectivamente, como decían también las maestras, ¿no? Pues, para preguntar, ¿por qué hiciste eso? O, en su caso, incluso pedir ayuda. Pedir ayuda a un adulto para poder mediar mejor el conflicto. Entonces, esas habilidades de comunicación, pues, requieren, como se había mencionado ya, pues, de la escucha, ¿verdad? De la escucha atenta y de la escucha activa. Se requiere también de asertividad. Se requiere de un montón de habilidades que de hecho son socioemocionales. Entonces, cuando empecé a trabajar conflictos, en esto era lo que me enfocaba. Hasta que yo tuve un conflicto muy grande. Y entonces, mis habilidades socioemocionales me ayudaban mucho, pero no resolvían el problema. ¿Y saben qué descubrí ahí? Ahí descubrí algunos autores muy importantes. Uno de ellos se llama Brené Brown y otro de ellas se llama Donna Hicks, que son expertas en conflicto. En particular, Donna Hicks se dedicó muchísimos años a mediar conflictos internacionales, justamente. Y ella lo que descubrió es que, además de las habilidades socioemocionales, había un concepto esencial que había que investigar cuando tratábamos con los conflictos. Y es el concepto de la dignidad humana. ¿A qué les suena a ustedes dignidad? ¿Con qué palabras asocian dignidad? Si me pueden compartir por el chat. Cuando digo dignidad, ¿en qué palabras piensan? ¿Cómo definirían ustedes dignidad? ¿Orgullo? ¿Respeto por uno mismo? ¿Cómo definirían ustedes dignidad? Valor propio, amor, autovalor. Exactamente, humilde. Interesante, ¿verdad? Orgullo y humilde a la vez. Muy bien. Pues justamente dignidad se refiere, bueno, uno es que todos nacemos con dignidad, ¿verdad? Y es nuestro valor inherente. Entonces, por eso me encantan estas fotos de bebés, porque cuando ves un bebé, no lo dudas. Ese ser humano, desde el momento que nace, tiene un valor inherente. Y en todos ese valor es idéntico, ¿verdad? Además, es un gran igualador. Se antepone entre todas las divisiones y nos une en torno a la humanidad que compartimos. Porque esa dignidad es por el simple y mero hecho de ser seres humanos. No importa de dónde vengamos. A eso se refiere el valor de la dignidad. ¿Y por qué es importante pensar en este valor cuando estamos hablando de conflictos? Pues resulta que los conflictos te pueden hablar de manera de repente como muy empática, te pueden parafrasear, etcétera, pero sobre todo lo que queremos nosotros en un diálogo y sobre todo cuando hay un conflicto de medios que nos traten de manera que nos hagan sentir importantes, ¿verdad? Y lo que sucede es que a veces esto no sucede, sino que nos hacen sentir, por ejemplo, humillados o que realmente lo nuestro es como, pues no es para tanto. Estamos exagerando, ¿verdad? Realmente no pasa nada. Deberías de trabajar con tu regulación emocional. Deberías de tú ser más empático, ¿verdad? Y en los diálogos y en los conflictos a veces nos sentimos excluidos, nos sentimos, no creemos realmente que seamos importantes. Y cuando esto sucede, también lo han investigado los científicos, ¿qué creen que pasa? Pues resulta que el dolor que uno siente cuando no se siente reconocido, cuando siente que ese valor intrínseco, que esa dignidad ha sido vulnerada, se activan las mismas áreas del cerebro que se activan con el dolor físico. O sea, el dolor de sentirse excluido, de no sentirse importante, es tan real como el dolor físico, ¿sí? Tenemos una herida ahí que realmente está doliendo, ¿sí? Y algo que podemos ver en el centro de los conflictos dolorosos, porque como sabemos hay conflictos que se resuelven de manera demoniosa, pero los conflictos dolorosos, tanto entre colegas, entre personas, ¿no? Interpersonales, es que alguno siente que hubo una falta de reconocimiento a su dignidad, que algo ahí estaba fallando. Por ejemplo, el otro día hablaba con una colega, me contaba de un conflicto que tuvo con su hermana, y era por una discusión que tuvieron sobre política, ¿no? Que ya sabemos que es un tema siempre difícil. Entonces, ellas estaban en esta conversación y me decía, a mí no me importa que seamos de diferentes ideologías, pero lo que me dijo, me decía, me hirió el orgullo, me hizo sentir que lo que yo pensaba y lo que yo creía no era importante, y ahí se rompió una taza. Y me decía, y he vuelto a hablar con ella y demás, y hay una herida que no cierra, ¿sí? Y eso es cuando sentimos que la dignidad ha sido vulnerada. También alguien que ha hablado mucho del tema, por ejemplo, es Desmond Tutu, que estuvo con Nelson Mandela al frente de, pues, la reducción de un conflicto tremendo, que fue todo el genocidio que sucedió en Sudáfrica, ¿verdad? Y él dice que también en el corazón de los crímenes contra la humanidad, contra el planeta, hay una falta de reconocimiento de la dignidad. Cuando los conflictos se escalan, por ejemplo, algo que podemos escuchar entre dos grupos que están luchando, es que un grupo, por ejemplo, ya no se refiere al otro como seres humanos, sino dicen los perros, gusanos, ¿verdad? Le quitan esa cualidad de humanidad, que es justamente la falta de reconocimiento a la dignidad humana. ¿Y qué sucede? ¿Qué nos dice, por ejemplo, Desmond Tutu? Que en el momento en el que sentimos que nuestra dignidad es vulnerada, nos levantamos en armas y queremos restablecerla, especialmente si hemos sido humillados. Entonces, cuando uno percibe, siente que su dignidad fue vulnerada de alguna manera, hay una reacción muy fuerte y una reacción que ya te pone a la defensiva, ¿verdad? Y como incluso esto sucede a nivel neuronal, de hecho, lo que tenemos es que en una situación donde percibimos a nuestra dignidad como vulnerada, genera un montón de pensamientos, ¿verdad? de no me merasco esto, me la van a pagar, ellos son los culpables, etcétera, genera emociones y eso genera acciones con consecuencias que a veces pueden ser terribles. Y de hecho, lo que Donna Hicks, que les decía esta autora, muy importante sobre el tema de dignidad, después de haber estudiado a fondo conflictos internacionales y luego se metió a organizaciones, se metió a escuelas, se metió también a empresas, etcétera, ella decía que cuando se da este ciclo de que siento que mi dignidad fue vulnerada, tenemos una tendencia a la que le llama las 10 tentaciones, ¿sí? Entonces les voy a comentar cuáles son esas tentaciones en las que caemos los humanos, que son reacciones, ¿verdad? Movidas por esa sensación de que nuestra dignidad fue vulnerada. La primera es que nos enganchamos, ¿no? Entonces me siento herido y tengo la tendencia a responder con agresión. Entonces me picaron y, híjole, yo quiero lastimar de vuelta. La otra es encubrirnos. Entonces empezamos a tratar de justificarnos, a mentir, a disfrazar lo que hemos hecho. Entonces en vez, por ejemplo, en un conflicto, como dicen, ¿no? En un tango se necesitan bailar de dos personas. En los conflictos hay dos personas, ¿verdad? Siempre metidas. Entonces cuando sentimos también que han vulnerado nuestra dignidad, una cosa es como retraernos. En vez de salir y decir, vamos a resolverlo, ¿no? Y asumir cuál es mi parte, etcétera. Al revés, empieza el encubrimiento, la mentira, no, yo no dije eso, tú estás mal. No asumo la responsabilidad, ¿verdad? En lo que yo tuve en ese conflicto. Pero también pasan otras cosas, como que, por ejemplo, busco, me siento herido, y entonces busco reconocimiento. Y quiero, y estoy como ansioso y hambriento de que reconozcan lo que yo he hecho. Quiero como resarcir mi dignidad a través de demandas, de aprobación, para entonces volver a sentirme valioso o valiosa. No solo eso, sino también cuando nosotros sentimos que nuestra dignidad ha sido vulnerada, algo que empieza también como a corroer por dentro, es que entonces como que no me siento, no me siento completo o merecedor de una buena relación, merecedor de respeto, como que empiezo a entrar en ese ciclo. Y entonces también una tendencia, por ejemplo, es a mantener relaciones tóxicas, relaciones donde haya abuso, etcétera, para, por una necesidad natural que tenemos también de pertenencia y de conexión. Otra cosa que hacemos, pues, es evitar el conflicto, ¿no? Entonces entramos en el conflicto, nos sentimos heridos, y entonces lo que queremos es ya, ya no meternos más en conflictos, evitamos las conversaciones importantes, evitamos escuchar a la otra persona, que es justo lo que se necesitaría en ese momento. Nos podemos llegar a concebir en el papel de víctimas inocentes. Entonces, ya me hirieron, ¿no? Y yo no he hecho nada, etcétera. Evitamos retroalimentación, ¿no? Entonces, por ahí decía, ¿no? Estos niños que no escuchan, ¿no? Hay que ver por qué no escucha el niño. A lo mejor justamente está en ese ciclo, donde se siente de alguna manera que no es valioso, que está humillado de alguna manera, y entonces nos cerramos a la retroalimentación. Bueno, justamente no queremos escuchar otra cosa más que podemos sentir que nos está atacando de alguna manera. Entonces evitas la crítica, no puedes tolerar que alguien diga que hiciste algo mal o que sería mejor hacerlo diferente. No lo toleras cuando estás en ese ciclo. Viene además la tendencia a culpar. Entonces, yo no fui, es culpa de la otra persona, es culpa del sistema, yo soy la víctima de todo esto, ¿verdad? Y también se dan estas dinámicas muy detrimentales que empiezan a crecer también a nivel cultural, que es que entonces, pues, como no soy capaz de enfrentar, no me siento capaz de enfrentar lo que está pasando, hablo a las espaldas del otro. Empiezo a hacer chismes, empiezo a usar el habla que divide, generar alianzas y tratar de intimidar, ¿no? Aliados e intimidad a través de empezar a hablar mal de la otra persona. ¿Y pues qué creen que generan todas estas tentaciones de cuando se vulnera la dignidad? Pues generan, de hecho, un círculo vicioso, ¿verdad? Porque entonces yo me sentí lastimado, reacciono de algunas de estas maneras, una combinación de estas maneras, y entonces la otra persona se siente también herida y empieza un círculo vicioso, ¿verdad? Un círculo vicioso que puede escalar y puede ser de mucha agresión y violencia. Y donde también, pues, ahí están metidos, digamos, estas emociones que nos ponen también en una situación como de sobrevivencia. Porque les decía, como la humillación, ¿no? En sentirme vulnerado así, duele como el dolor físico. El dolor físico también te pone en un estado de, pues, tengo que actuar porque hay algo que está mal realmente en mi entorno, algo que me está poniendo en peligro. Entonces reaccionamos, así por eso puse al gato. Pero la gran noticia, pues, es que aunque estemos ahí, ¿verdad? Y aunque sea una tendencia, un patrón responder de esta manera, incluso con algunos correlatos biológicos, la biología no es nuestro destino, a menos que la ignoremos, ¿verdad? Entonces, si no entendemos estos ciclos, si no entendemos estas respuestas automáticas, estos patrones que se dan, pues, se siguen repitiendo. Pero entenderlos realmente nos puede ayudar a romperlo, ¿verdad? Y, ¿cómo? ¿Cómo los rompemos? Y aquí también otra cita que me encanta de Desmontutu, que dice, hay cierto tipo de dignidad que admiramos y a la cual aspiramos en la persona que se niega a enfrentar el enojo con enojo, la violencia con violencia, el odio con odio. Esa es nuestra tarea, ¿verdad? Poder identificar primero si sentimos ese impulso, porque sentimos que hemos sido heridos en algo muy básico, en nuestro valor intrínseco, y primero negarnos a responder o a caer en estas tentaciones que les acabo de comentar. Ese es el primer ejercicio que tenemos y también que podemos nosotros transmitir a nuestros estudiantes. Y, ¿cómo rompemos esos hábitos? ¿Cómo rompemos esas tendencias? Tenemos que ahí practicar algo muy importante, que es hacernos el hábito de parar, ¿verdad? Esta ya entra en las habilidades socioemocionales, una herramienta de autorregulación, ¿en qué consiste? Consiste en que nos acostumbremos justamente a hacer pausas, el hábito de la pausa a lo largo del día. Puede ser de uno o dos minutitos, donde de repente simplemente paremos, atendemos cómo está mi cuerpo, cómo está mi mente, qué emoción estoy sintiendo. Si me estoy sintiendo, por ejemplo, herido de alguna manera, ¿verdad? Puedo aplicar alguna técnica de atender al respirar, ¿no? Entonces, lo respiro un ratito y regreso a lo que estoy haciendo con una mente más calmada para romper el ciclo automático. Eso es lo que queremos en primer lugar, romper el ciclo automático. ¿Por qué? Porque como estas tendencias, ella los ha visto, ¿no? Estas ocho, diez tentaciones, entonces, se llama una Hicks, lo vi en todos los lugares del mundo, en personas súper inteligentes, súper entrenadas en un montón de cosas, pero es algo a lo que como que son magnetos, imanes para los seres humanos. Tendencias en las que caemos cuando sentimos este dolor profundo de tener la dignidad vulnerada, ¿sí? Entonces, practicar parar para poder romper ciclos. Pero eso no basta, ¿verdad? Simplemente parar. Tenemos que saber qué hacer en ese momento. Y algo importantísimo y que es muy importante identificar en nosotros y también tratar de identificar en los estudiantes, es que una de las razones por las que caemos fácilmente en las tentaciones, que les acabo de decir, es porque yo misma siento de alguna manera que no soy suficiente. O sea, todavía esta noción de valor intrínseco, que yo soy suficiente, de que valgo, de que a mí, o sea, la violencia no es respuesta para, no puedo ser la víctima, ¿no? De violencia de ninguna manera, ¿verdad? Esta noción tan fuerte no es algo que todos tengamos. Y como decían también, tiene mucho que ver cómo nos educaron. Desafortunadamente, en muchas familias, en muchas casas, los niños no son educados a sentir que son suficientes, sino que al revés, que se tienen que ganar el amor de los padres a través de hacerles caso en todo y a través de un montón de cosas, ¿verdad? Y aún así, aunque hacen su mejor esfuerzo por ser suficientes, pues están en ciclos tóxicos, donde lo que se les enseña o el diálogo interno que tiene es justamente, no valgo, no soy suficiente, no me lo merezco, etcétera. Entonces, una de nuestras grandes tareas personales como individuos y también, pues, como educadores es poder, por un lado, nosotros estar bien conscientes de nuestra dignidad, de este valor intrínseco que tenemos y también ayudarles a los estudiantes a sentir y a realmente darse cuenta que de hecho esa dignidad, aunque alguien me humille, esa dignidad no se rompe, ¿verdad? Esa dignidad es una percepción de que se vulnera porque mi valor intrínseco en realidad nunca se vulnera, ¿no? Puedo pasar por las situaciones más tremendas y humillantes del mundo, pero ese valor intrínseco es intrínseco. Eso nadie me lo puede quitar. Y de hecho, Brené Brown lo que descubrió es que, por ejemplo, las personas que pueden ser líderes, que son, que pueden manejar conflictos muy grandes siendo empáticos, estando abiertos al diálogo, aceptando su responsabilidad, etcétera, etcétera, todo lo que nos gustaría, ¿no? De los estudiantes, incluso de nosotros mismos, frente a un conflicto, decía ella que el rasgo más importante de las personas que son capaces de hacer todo esto era que eran personas que honraban su propia dignidad y que muy en su corazón realmente ellas creían que son suficientes y que merecen tener amor y que merecen tener relaciones sanas. Eran personas que realmente esa era su creencia raíz. Entonces, esto es algo bien, bien importante, poder nutrir esa creencia raíz de que todos ya somos suficientes, ¿no? No importa lo que hagamos o no hagamos, eres suficiente y mereces amor. Esas personas, decía ella, tienen, por ejemplo, la valentía de ser imperfectos y al tener la valentía de ser imperfectos, pues tienes también la valentía de mejorar, ¿verdad? Que es importantísimo de aprender, de crecer. También ellos tenían la compasión para ser amables con ellos mismos y esa es la única manera también de ser compasivo y empático con otra persona. No puedes dar lo que no tienes. Estas personas podían conectar con otros a través de la autenticidad porque la conexión real no viene simplemente a través de ser cordiales, ¿verdad? Sino sí, tiene que venir de ser auténticos, de poder dejarnos ver, de poder entonces también abrirnos a ver al otro. Y también eran personas que veían sus propias vulnerabilidades de hecho como algo bello porque era algo que los hace humanos y que nos también da oportunidad para crecer y descubrir nuevas cosas. Entonces, algo muy importante que sí quiero enfatizar es esto, ¿no? Cómo cultivar nosotros y nuestros estudiantes pues esta creencia raíz realmente de que somos dignos, ¿no? Porque lo somos, pero es como si se nos olvidara o no nos la creyéramos. Y algunas también herramientas que nos pueden ayudar a cultivar, a nutrir ese sentido de dignidad propio y luego extenderlo a los demás, pues justamente también habilidades socioemocionales, ¿verdad? La empatía, el cuidado por el otro, la gratitud, todas estas son habilidades esenciales. Y aquí también nada más para ya concluir y dar espacio a preguntas y a comentarios, pues quería compartirles algunas que considero clave. La primera es esto de tener compasión hacia uno mismo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos en un conflicto y de repente nos damos cuenta de que chin, ya por ejemplo, caí en una de las tentaciones, o sea, la verdad sí me sentí lastimado, lastimada y ya me di cuenta, ¿no? Que pues estoy haciendo la víctima o que estoy picándole al otro o que ya chismé o lo que fuera y nos sentimos mal, entonces en vez de venir con esos juicios, ¿verdad? hiláticos que nos damos muy frecuentemente, bondad de hacia uno, ¿sí? Esta es la primera parte. Entonces, tratar de transformar la relación que nosotros tenemos con nuestros propios errores, con nuestros propios momentos difíciles, porque el juicio realmente no nos sirve, pero en cambio es lo que sí nos sirve es ser buenos amigos con nosotros mismos y poder reconocer primero que es un momento difícil. Me sentí de tal o tal o tal manera y es normal, es normal que nos sintamos así, porque efectivamente esto duele como el dolor físico, ¿verdad? El siguiente punto es también saber que no estamos solos, es poder cultivar esta mentalidad de una humanidad compartida versus el aislamiento. Y no estoy sola, no soy la primera persona a la que esto le pasa en el mundo, ni la primera persona a la que se engancha o que se siente humillada o que se siente menos por esta razón. Muchísimas personas han atravesado y están atravesando por estos mismos conflictos que yo, ¿sí? Y eso nos da una sensación también, por un lado nos quita el foco en nosotros de víctimas, nos amplía la perspectiva y nos ayuda también a pensar en qué otras personas han hecho para superar problemas como estos. Y la siguiente también es poner una atención plena a lo que está pasando, ¿verdad? Ampliar nuestra perspectiva en vez de identificarnos con esa acción que hicimos. No confundir el pecado con el pecador, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos cometer errores, ¿no? Podemos aprender de ellos o identificarnos con ellos y hundirnos en ellos, que eso es lo que no queremos. Entonces, cuando nosotros podemos reconocer si comete un error, pero eso no me resta en mi valor intrínseco, sino al revés, ¿no? Lo que puedo hacer es ver cómo remediarlo. Entonces, esa es una práctica de compasión a uno mismo que nos ayuda a reafruinar nuestro sentido de dignidad para no caer en las tentaciones que solamente hacen más profundos y dolorosos los conflictos. Entonces, esta se las recomiendo muchísimo que no la olviden y por ejemplo cuando se sientan mal, sienten que su dignidad fue vulnerada, que la regaron o cualquier cosa, estos tres pasitos, ¿sí? Cinco, diez minutos de hacer esas tres importantes reflexiones. Y algo bien importante también que hay que, que les recomiendo muchísimo como ejercicio es justamente hablaban ustedes de la importancia de la escucha, ¿no? Una vez que yo trabajo con mi propia dignidad, ¿verdad? Y poder rezar si la intenta internamente sabiendo que de hecho nunca se, no es algo que se pueda romper. Entonces, pues es importante abrirme a entender al otro, a reconocer también su propia dignidad, ¿verdad? Y entonces a partir de ahí poder empezar a tener un diálogo, un entendimiento, etcétera. Y entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Y esto es, digamos, que es un pasito previo a la escucha activa, que le llamamos la escucha atenta. Y esto escucha atenta a lo que sugiere, primero es darnos cuenta que cuando nosotros estamos escuchando al otro, en esta mente, hay un diálogo interno que no cesa, ¿verdad? Entonces, estoy escuchando al otro, pero automáticamente estoy haciendo, ay, mira, ¿qué será eso que tiene ahí atrás? ¿Será una plantita, será una plantita real o será de plástico? Ay, mira, esa blusa se le ve muy bien, ¿dónde se la habrá comprado esa blusa? ¿Verdad? Te estás distrayendo constantemente, o estás haciendo juicios, ay, ya me está contando esta cosa de otra vez, o estamos planeando qué vamos a decir. Entonces, tenemos muchas tendencias cuando escuchamos a otro, ¿verdad? Y lo primero para tener una escucha real es identificar esas tendencias que tenemos al escuchar y en vez de engancharnos con ellas, poder dejarlas pasar y regresar mi atención a la persona que está hablando. Y ese es un ejercicio constante y de hecho se parece mucho a los ejercicios contemplativos que yo les contaba que a mí me apasionaron. En estos ejercicios contemplativos y que están ligados con mindfulness como decía Josefa, ¿qué haces? Entrenas atención eligiendo un objeto, por ejemplo, el respirar. Trato de notar mi respiración y cada vez que me distraigo no trato de bloquear la distracción, sino simplemente noto que me distraje, la dejo pasar y regreso a respirar. ¿Sí? La escucha atenta es así, escucho al otro, me doy cuenta que ya lo quiero interrumpir, que ya que estoy haciendo juicios, que ya estoy planeando, noto, dejo pasar y regreso al escuchar. ¿Sí? Es un ejercicio de autoconocimiento por un lado y también de escucha por el otro lado. ¿Ok? Y eso es algo que es un superpoder, realmente, poder tener primero la escucha atenta y ya sobre eso después, pues bien, construyo, ¿verdad? Realmente a eso le agrego empatía, le agrego toma de perspectiva, le agrego el parafraseo y ya se vuelve una escucha bien, bien robusta. Pero para hacerla realmente a profundidad, bien importante, primero identificar mis tendencias y poder soltarlas. Eso es lo primerito. Y la otra es el habla atenta, ¿verdad? Sobre todo en estos momentos de conflicto solemos escupir las palabras. Entonces, el habla atenta, a mí me gusta mucho presentarla con este acrónimo de piensa, ¿verdad? Que es pausa y por eso lo de parar se los enseña antes. Porque estas pausas son importantísimas. Puede ser una pausa de una respiración y eso ya hace la diferencia. Pausa y de inhala y de exhala y piensa si lo que vas a decir es necesario, ¿verdad? Porque a veces en los conflictos sacamos, empezamos a hablar de todo lo que pasó hace diez años, ¿verdad? Y de cosas que no son necesarias, que no vienen al caso ni siquiera. Si es sincero, si estoy hablando con el corazón en la mano y no estoy hablando desde una de estas tentaciones que les acabo de platicar, si es amable, importantísimo también. Pero cuando no es amable, ¿a qué me estoy arriesgando? A poder dañar o que la otra persona sienta que su dignidad ha sido vulnerada. Entonces, por eso importantísimo estos tres elementos de la escucha y el habla atenta. Como unos ejemplitos, ¿verdad? De algo que es con lo que quiero cerrar y escucharlos, que dice esta investigadora Donne Hicks, que honrar tanto nuestra dignidad como la dignidad de otros es justamente amor en acción. Y esa es la forma de resolver los conflictos, ¿verdad? en vez desde el miedo, ¿cómo resolver un conflicto? Desde el amor. Esa sería también algo que nos podemos preguntar constantemente. Y bueno, si alguien está también interesado en saber más de este tema de dignidad, como mañana es el Día de la Dignidad Humana, estaré también hablando de estos temas en otro evento que también es abierto y gratuito, que están invitadísimos, organizado por el Tecnológico del Monterrey. Ahí están sus redes, si les interesará a ahondar en el tema y ahí estaremos también dando un pequeño librito gratuito para trabajar esto de la dignidad con los niños, ¿no? Que pueden ustedes obtener. Y pues dejo de compartir para escuchar sus comentarios, preguntas. Muy bien, la verdad es que está padrísimo, creo que más allá de tantas acciones como que si nos concentramos en una o dos, y sobre todo trabajar con nosotros porque ahorita con lo que tú nos compartías, Emiliana me recuerda que hay ocasiones que nos perdemos de entre lo que tú decías casi el pecado y el pecador o entre el sujeto y el objeto, ¿no? Que cuando pasa algo con un niño o pasa algo con una persona con la cual estamos cerca, con mucha frecuencia lo que estamos ahí volcando o relacionando es nuestra propia historia. entonces creo que el hacer el stop es el stop reflect, el parar que a veces dice, bueno, pero es que no estoy de pie, pongan sus manitas abajo de las piernas y frenen, o sea, eso los va a frenar de que no se vayan con el impulso y la respiración y la respiración de un minuto, eso es súper, súper importante, un minuto, yo luego les digo un minuto, un minuto, nada más un minuto y verán el cambio, el tomar el agua un minuto, ayuda mucho porque hay ocasiones, no, pero es que hay que hacer una meditación muy larga y todos los días y que qué flojera, ¿no? Pues está más flojera estar batallando tanto, ¿no? Qué necesidad, como ya lo dijo el filósofo Juan Gabriel, pero qué necesidad de andar sufriendo si podemos hacer cosas tan sencillas y sobre todo lo que más me encantó es cómo vinculas o cómo aterrizas con el tema de la dignidad porque cuando la confianza se fractura, cuando nosotros creemos que ya perdimos muchas cosas y no es la confianza en el otro, sino lo peor es que estamos perdiendo la confianza en nosotros y ya desde ahí nuestra dignidad se va resquebrajando, entonces creo que muy apropiado el tema para hoy, para mañana y que antes que ir a ayudar a los otros, que claro, tenemos que ayudar a los niños y a la familia y todo, trabajemos con nosotros para que nos seamos un poquito más estoicas o más estoicos haciendo uso de la dignidad, haciendo uso de nuestro ego porque el ego no es tan malo, ese nos levanta así en las mañanas, párese, no se me queda acostado ahí en la cama, nos ayuda a salir adelante porque a veces, no sé si estás de acuerdo en mi vida, pero nos vamos a los extremos, el ego tiene una energía muy particular y de pronto lo maltratamos mucho y entonces, a ver, no ya, bájale al ego, bájale al ego, pero al mismo tiempo estamos vulnerando nuestra dignidad porque el ego, ¿qué relación tiene con la dignidad mi querida Emiliana? pues hay un ego sano definitivamente que tiene que ver con este sentido de identidad que es una identidad integral, por ejemplo, de que somos congruentes, de que tenemos claros nuestros valores, nuestro sentido de dirección y de propósito y de que nuestras acciones están alineadas con eso, ese ego sano que justamente sabe que tenemos un valor intrínseco y que no vamos a dejar que otra persona pues nos agreda, nos vulnere, nos manipule, ¿verdad? eso es un ego sano y es importantísimo, el ego tóxico es justamente de hecho el ego por ejemplo que se le olvida, que tiene ese valor intrínseco, el ego tóxico puede manifestarse tanto en aires de grandeza, del perfeccionismo, etcétera, pero también en la baja autoestima, también las personas que se identifican con lo que yo no he podido, lo que no me han dado, etcétera, etcétera, también es el ego hablando, pero es un ego tóxico en ese caso, entonces completamente de acuerdo contigo, Josefa. Sí, y yo creo que es ahí donde nosotros tenemos que reflexionar, ya en el avión nos lo dicen, antes que ir a poner la mascarilla del oxígeno a otro, es nosotros para que podamos ayudar a otros, pero muchas veces las mamás, los papás, porque también muchos de ustedes maestros, maestros son papás, mamás, y terminan sacrificándose por los hijos, por la pareja, y demás, ¿dónde está la dignidad? ¿dónde está el ego? Lo traen, traen las dos cosas apachurradas, y son nuestras piernas, nuestros brazos, entonces me parece muy, muy bueno lo que nos has compartido, Emiliana, de verdad, yo te agradezco mucho, y bueno, creo que tenemos un camino claro, la respiración, la reflexión, parar, y preguntarnos, ¿es necesario? ¿de verdad es necesario que yo reaccione de esto así? ¿hace falta eso? ¿es amable? ¿es sano? Que ya, sea que las encontremos como las preguntas de Platón, de Aristóteles, Sócrates, porque cada rato les cambian el autor, pero lo importante es que lo tengamos claro, o sea, ¿es necesario, es relevante que yo me enganche con esto? Hay cuestiones que no, habrá conflictos que nosotros podemos decir, esto no es relevante, lo suelto, que es la parte que dices que no se enganche uno no con ciertas cosas, así, la reflexión nos ayuda a eso. A mí me encantó, me encantó lo que nos has compartido, creo que es súper, súper valioso y sobre todo ese vínculo con la dignidad y con lo que podemos hacer. Mi querida Patti, te paso el micrófono, yo agradezco a Emiliana este momento tan rico, tan, que al mismo tiempo tan profundo, ¿sabes? Como muy, muy conectado con muchas cosas, no nada más la parte emocional, sino también la parte racional, paremos, porque hemos maltratado mucho también al hemisferio izquierdo, gracias Josefa. Pues aprovechando Josefa un poco en lo que Emiliana nos ha comentado, a lo mejor valdría la pena redondear alguna serie de recomendaciones para los profesores, empezando con todos estos vicios, ¿no? En los cuales nos escondemos un poco para seguir reproduciendo una serie de heridas, de elementos que tenemos por ahí, y a lo mejor vale la pena que los profesores estén atentos cuando llega un papá, una abuela, como decía la maestra Blanca, digamos, identificar qué vicio está utilizando porque eso ya nos permite a lo mejor aplicar estas estrategias de ayudarle a la otra persona que sea bondadosa consigo misma. El lenguaje, Emiliana, tiene muchísimo que ver. ¿Cómo lo decimos? ¿No? A veces nuestro lenguaje es terrible, ¿no? Como cuando decimos ahí la fiesta te salió bonita, pero pues eso ahí va a venir un golpe. Entonces decir, oye, muchas felicidades, te quedó maravillosa, síguela disfrutando. No, esto que decías, bueno, es necesario que yo diga ese pero, ¿no? O es necesario que yo le diga ese papá, pero es usted el culpable, eso se ha generado en su familia, porque mejor no compartimos, bueno, usted, ¿cómo se siente con esto? ¿Cómo se siente cuando agreden a su hijo? Oiga, ¿cómo se siente cuando su hijo agrede? ¿Qué buscamos con eso? El lenguaje también es muy, muy importante. Entonces, maestros, usen esas claves para saber que ahí puede generarse un conflicto con esos vicios y creo, Emiliana, creo, Josefa, que debemos de poner mucha atención a estas cuestiones que nos comentamos en relación a la bondad hacia uno mismo, la humanidad compartida, un conflicto se genera entre dos, es muy difícil que no seamos nosotros corresponsables y la atención y perspectiva. Creo que hay muchísimos recursos que tenemos que aprovechar, pero yo quisiera, si ustedes me lo permiten, ver si en el chat tenemos algún comentario, maestros, aquí tenemos a la experta, hay felicitaciones, Emiliana, excelente análisis, excelentes propuestas, felicitaciones a Emiliana, excelente charla, interesante, ágil, oportuna y muy pertinente, sí, así es que, bueno, hay felicitaciones, no sé si hubiera algún maestro que quisiera cerrar con alguna última pregunta. Pati, no le voy a permitir una última pregunta, voy a hacer una cosa distinta, yo quiero hacer un reconocimiento a ti, Pati, por todo lo que haces, porque eres una persona increíble, por tu cumpleaños, porque creo que esta también es una manera de festejarte y de mi parte, de verdad, Pati, mi gratitud, siempre mi reconocimiento por tu preocupación y tu ocupación en que hagamos cosas, ya sea que la hagas conmigo, tú andas buscando con quién hacer cosas que ayuden a los demás, que ayuden a los maestros, que ayuden a los niños, a los padres de familia y yo quiero reconocerlo públicamente y quiero cerrar este día de hoy con que cada persona que está hoy aquí con nosotros te diga algo que reconoce en ti, ¿sí, Pati? Así que, vamos todos a cámara, abran sus cámaras, por favor, y les invito a que de verdad expresen, porque Pati hace muchísimo, muchísimo por ofrecer algo, así que, vayan levantando la mano y yo les voy diciendo, levante la mano, adelante maestra Elia, les voy a decir por su nombre como me aparecen ahí. Sí, ah, qué bueno, este, qué bueno, me agrada esta parte porque tengo muchos años conociendo a Pati y la verdad no ha dejado de querer ayudar al maestro, ella en una ocasión entre uno de los cursos que tomé dijo, siempre tenemos a un ídolo, a un maestro que viene siendo como nuestro ídolo, no recuerdo la palabra concisa, pero fue algo así como nuestro ídolo, siempre lo hay, lo recordamos de la primaria o de la secundaria y no me olvido que yo ahí en ese momento le dije, sí, el ídolo para mí ha sido tú y lo vuelvo a decir, la admiro muchísimo como maestra, por eso sigo yendo a sus pláticas, a sus cursos porque a uno la siguen motivando como maestra. Muchas gracias, Emilia, Emilia, tú vas a cerrar, Emiliana, tú vas a cerrar, maestro Bernardo. Gracias, pues muchas felicidades de antemano a la doctora, la conozco desde el primer foro de educación que se hizo aquí en la Ciudad de México, hemos vivido experiencias con ella en los niveles, educación media superior y bueno, la verdad es que es un ejemplar y sigo en pie a la frase que nos dijo en aquella vez que con ese foro cerró, maestro que no hace discípulos no es maestro, y aquí está claro, ¿no? Creo que incluso ha habido muchos eventos donde ella ha compartido experiencias, nos ha invitado a participar y eso es lo que nos deja la construcción de la construcción, de la enseñanza sale mucho y pues qué bueno que el día de hoy tenemos esa oportunidad de felicitarle que pocas veces lo hemos podido hacer y pues muchas bendiciones doctora, muchísimas bendiciones, muchos abrazos y ese gran reconocimiento personal y profesional. Felicidades doctora. Muchas gracias maestro Bernardo, adelante maestro Jorge. Muchas gracias por permitirme el uso de la palabra, felicitar a la a la doctora Patricia Gáñez Malarcón, tomo el gusto de conocer desde 2017 cuando nos hicieron una invitación para participar en un foro donde convivimos con el anterior secretario de educación, muy elocuente sus palabras, siempre busca apoyar a todos los docentes, ve el modo para tener pues más espacios para que se abran, para que los docentes conozcamos las nuevas herramientas, las nuevas posibilidades que hay en el medio para mejorar nuestros quisieros educativos, de felicito todo lo mejor por usted doctora, que vengan mejores y muchos años más. Gracias, gracias. Muchas gracias, adelante maestra Vanessa. Muchas gracias, buenas noches a todos y pues felicitar como siempre a la doctora Patty por esa entrega, ese compromiso y profesionalismo. Yo me quedo con una palabra que ha dejado mucha huella en mí y es trascender. Yo creo que usted ha trascendido en la vida de muchos de nosotros pero también se incluyen ahora nuestros alumnos porque a través de usted hemos podido lograr muchas situaciones que quizá parecieran imposibles pero que usted las ha llevado a cabo y nos ha invitado sobre todo a mejorar, a innovar. Gracias doctora. Muchas gracias nuestra Vanessa. Adelante maestra Julieta. Hola, muy buenas noches. Pues, Pati y Gannem, ¿qué te puedo decir? La verdad es un gusto y un placer haber coincidido en este día contigo. Te conozco, te conozco y creo que tú me conociste primero a mí desde que estaba yo en la normal y ya tuve el gran placer de que fuera mi maestra, una excelente maestra, una excelente guía que pues me enseñó a conocer a mis alumnos, me enseñó a tener la seguridad como maestra que tengo en la actualidad porque como lo decía Elia, ella da tanta seguridad, tanto apoyo como alumnos como para poderlo compartir como ella lo hace y da unas clases que de verdad es la única persona a la que he podido entender y aprender de la cual he aprendido y sigo llevando las cosas a cabo a través de ella, ¿no? O sea, cada pasito a ti, créeme que es a tu lado o nos acompañas o me acompañas en este proceso de la enseñanza y no nada más te admiro como maestra sino también como persona, eres una gran mamá, o sea, me acuerdo de tu chiquito cuando íbamos a las excursiones y bueno, ya debe ser muy grandote pero la verdad todo, toda tu, toda tu es él, todos los alumnos que hemos pasado por tus manos pues somos parte de ti y créeme, te agradezco por todas las enseñanzas que me diste aún cuando no, me hubiera gustado tener más asignaturas contigo pero con la que tuve, créeme que aprendí muchísimo, gracias, gracias por estar en este espacio en este mundo compartir todo lo que sabes todo lo que eres y a encaminarnos en lo que vamos. Felicidades. Muchas gracias maestra Julita, vayan acortando un poquito, yo sé que le quiero decir escriban la carta de amor a Patti, por favor. Vámonos maestra profesora Tere. Buenas noches maestra Patti, pues antes que nada un gran abrazo, en verdad yo la admiro porque es una persona muy comprometida con su trabajo y además comparte todo lo que tiene. Un gran abrazo Masha y un beso. Gracias profesora Tere. Adelante Masha Blanca. Buenas noches, doctora, se le agradece mucho por tomarnos en cuenta en cada conversatorio, en las invitaciones a los cursos, nos ha enseñado y rescatamos un poquito para llevarlo al aula con los alumnos de todo el aprendizaje que usted tiene y creo que esperemos que siga así. Un abrazo. Muchas gracias Masha Blanca. Adelante Masha Marisela. Ante todo, muchísimas felicidades, doctora Pati. Muchísimas felicidades. Las seguimos desde hace muchísimo tiempo y es un placer compartir con usted, con todas las personas que la rodean, esos conocimientos que de verdad para un docente son incalculables. Felicidades, que Dios la bendiga y que la siga conservando con esa sabiduría y esa disposición. Gracias por aportar tanto a la educación. Felicidades. Muchas gracias Maestra Marisela. ¿Alguien más que quiera decir antes de darle la palabra a Emiliana para que cerremos? ¿Nadie más? Perfecto. Adelante Emiliana, por favor. Pati, pues yo te conozco por la Red de Mujeres por la Educación y la verdad es una persona que desde que pude empezar a contactar con lo que haces admiro muchísimo y la palabra que para mí me viene a la mente cuando pienso en ti es generosidad. O sea, creo que eres increíblemente generosa con tu tiempo, con tus recursos, con tu sabiduría para el beneficio de la educación. No he tenido el gusto de ser estudiante pero me muero de ganas así que espero que me invites por favor en algún momento porque definitivamente lo que das a México y al mundo es inigualable. Muchísimas gracias y muchas felicidades. Muchísimas gracias. Ahora déjame cerrar, Josefa, esto después ya se lo reclamaré a ella. Le agradezco mucho, Josefa, les agradezco mucho. De verdad, no es necesario. A mí estas cosas me apenan, me apenan de verdad y yo les voy a decir una cosa que me dijo un maestro que también a mí me formó en la normal. Me dijo que cuando uno aprende algo no es que se lo deba al maestro, es a uno mismo porque cuando uno aprende se apropia y esa apropiación ya no es producto del maestro sino de nuestra capacidad y me encantó cada alumno que me dice ay aprendí es tu es tu labor es tu esfuerzo eso lo lograste tú y si cada uno de ustedes se ha visto beneficiado y demás es labor de ustedes no mía yo hice lo mío y ustedes pusieron lo suyo así es que los que hay que felicitar son a ustedes y me parece que eso es parte de los elementos que pueden ayudar a esta dignidad a esta humanidad compartida a este trabajo entre todos juntos que es de lo que nos habló Emiliana el día de hoy y si maestros regresar a la escuela implica una institución de paz una institución donde construyamos las habilidades para que los chicos puedan ir incorporando estas nuevas cosas a un mundo que si tenemos que pensar construir e impulsar de forma diferente Josefa como siempre muchísimas gracias compartir gracias por todos los comentarios maestra Elia maestra Blanca muchísimas gracias y Emiliana muchas gracias por todo lo que ahora nos compartes y que seguramente en manos de los maestros se van a traducir en cambios en sus escuelas maestros muchísimas gracias mi querida Pati muchas gracias es una guerrera le cuesta trabajo recibir a doña Pati y ya se los anda y regresando nada nada Pati es para ti te lo mereces el reconocimiento a todos nosotros eres una guerrera y estamos luchando lo hemos platicado si creemos en un mundo mejor y es a partir de nosotros ningún gobierno va a venir ningún grupo de empresarios somos nosotros que creamos esos tejidos sociales esa comunidad y nos toca repararlo así que gracias mi querida Pati seguimos en esto gracias Emiliana por haber estado gracias todos los maestros Celia Blanca por haber compartido sus experiencias nos vemos la próxima semana cuídense mucho gracias gracias muchas gracias felicidades doctora bendiciones gracias 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 gracias